¿Recuerdas qué susto nos dio Lalito? Claro que me acuerdo. Empezó con tos y catarro y luego, ¿cómo se agravó? ¿Ya viste qué rápido respira? Escúchese ronquido. Además, mira cómo se le hunde su pechito cuando jala aire. ¿Ha comido? No, y no quiere beber nada. Lo bueno fue que actuamos a tiempo. Lo llevamos rápido al médico y nos dijo que la vida de Lalito estaba en peligro porque tenía neumonía. Si respiras rápido, rápido a la unidad de salud. Tu amor y tus cuidados protegen su salud. Secretaría de Salud. ¡Gracias!